Continuamos nuestra agenda en China, donde el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se dirigió a los líderes empresariales del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico para asegurar que los Estados Unidos están completamente comprometidos con Asia. Obama anunció una nueva política de visas con China que va a incrementar el periodo de validez de las visas de turistas y negocios para que se emitan para los ciudadanos y unos y otros países de un año a 10 años, el periodo más largo permitido por la ley y que va a extender la validez de las visas de los estudiantes y de intercambio de uno a cinco años. Estados Unidos da la bienvenida al crecimiento de una China próspera, pacífica y estable. Para profundizar nuestros lazos económicos, espero lograr progresos con el presidente Xi hacia un tratado bilateral de inversión ambicioso y de altos estándares que abra la economía china a inversionistas estadounidenses. Un acuerdo que podría generar más progreso y oportunidades en nuestros dos países. Estados Unidos está preocupado por el déficit comercial continuo, los temas del ciberespacio y los reclamos marítimos chinos en los mares del este y del sur de China. Es el sexto viaje de Obama a Asia como presidente y el segundo durante este año.